Hola amigos, vamos a hacer solomillo de cerdo a la cerveza. Ingredientes para 4 raciones 2 solomillos, 1200 gramos aproximadamente 1 bote de cerveza de 250 mililitros 2 dientes de ajo a trocitos 1 cebolla a trozos pequeños 1 tomate mediano 1 o 2 zanahorias troceadas al gusto Pimentón de la vera 100 mililitros de aceite de oliva virgen 1 pastilla de caldo de carne 1 vaso de caldo de pollo 30 gramos de nueces picadas Pimienta y sal Aunque parece que son muchos ingredientes, la verdad es muy fácil de hacer este guiso. Cortamos los solomillos al gusto. Yo los he cortado en rodajas de 2 centímetros más o menos Los vamos a salpimentar bien Moviendo para que coja la sal y la pimienta por todas partes Cogemos el tomate, lo partimos por la mitad y lo rallamos Lo reservamos Ponemos una sartén donde vamos a hacer el sofrito al fuego con un poco de aceite más o menos como veis en la imagen Echamos la cebolla, movemos y dejamos que poche un poquitín Enseguida incorporamos la zanahoria Y volvemos a mover, que se vaya haciendo Cuando veamos que la cebolla ya está frita, echamos el ajo Y movemos Y dejamos que se fría el ajo A continuación le toca el turno al tomate Vamos a dejar que se sofría 2 o 3 minutos junto con el resto de la verdura Cuando veamos que el tomate está hecho es el momento del pimentón Más o menos una cucharada de las de postre Mezclamos enseguida Echamos la cerveza rápido Para que el pimentón no se queme Si el pimentón se nos quema Los guisos nos quedan oscuros y amargos Ponemos la media pastilla de caldo O un vaso de caldo de pollo si tenéis en casa Y también incorporamos las nueces Vamos a dejar cocer un minuto más o menos Y luego apagamos el fuego y reservamos A continuación echamos un poco de aceite en el fondo de una cazuela Y ponemos a calentar Incorporamos el solomillo Le vamos a ir moviendo con una cuchara Dejando que se vaya haciendo Hasta que pierda el color crudo Cuando lo veamos como en la imagen Que ya no se ve nada crudo Añadimos la salsa a la carne Iremos moviendo la cazuela de vez en cuando Para que no se agarre en el fondo Ponemos agua hasta cubrir la carne Cuando comienza a cocer Tapamos con una tapadera Dejando una rendija para que respire Probamos por si tenemos que poner sal Vamos a dejar que cueza a fuego bajo Hasta que esté tierna Que ya la podamos comer Según los solomillos Va a tardar más tiempo o menos De una hora a hora y media Aquí lleva cociendo casi una hora La he probado y para mi gusto Le falta un poquito más Así que la dejo que se termine de hacer Una hora y cuarto los he tenido yo Mirad que caldito Si podéis apreciarlo Así de espesito nos tiene que quedar Apagamos y listo para servir Esta salsa está para chuparse los dedos amigos Riquísima Aquí la tenemos ya en el plato Lista para empezar a comer La podéis acompañar con unas patatas fritas al gusto Con arroz blanco también Está muy rica Untando el arroz en la salsita Exquisito Suscríbete Dale a la campanita Y déjame tu like Muchas gracias Y un beso para todos